Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer se confirmó la bomba en toda la prensa deportiva mundial. Efectivamente hubo reunión secreta la pasada semana en la ciudad condal entre Jorge Messi, padre y representante del GOTA argentino, con San Laporta, presidente del Barcelona. Los dos han acercado posturas y han quedado para una próxima reunión. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de asegurar que en el viaje que hizo Messi a Barcelona el pasado fin de semana, aparte de verse con sus amigos Jordi Alba y Busquets, se vio en secreto con San Laporta. El presidente del Barça le explicó con detalles los motivos que le forzaron a desprenderse de él en el año 2021 y le suplicó que le perdone. Messi como gran persona que es, aceptó sus disculpas y quedaron para una próxima reunión en el próximo mes de marzo para cerrar definitivamente su vuelta histórica a su casa, el Barcelona como afirma la misma fuente. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.